Mañana tenemos una expo técnica, la primera después de 4 o 5 años, la verdad que hubo una pausa por el tema de la pandemia y mañana queremos retomar un poquito ese trabajo que muestran los chicos, los aprendizajes, los contenidos, los objetivos que quieren llegar con cada diseño curricular y que los chicos le puedan mostrar a la comunidad lo que se aprende en la escuela técnica. ¿Cuál es el público que está destinado a esto? Todo el mundo, cualquiera puede venir a la escuela y pasar y ver la expo técnica. Se invitó a las escuelas primarias para que vengan las familias de la escuela, obviamente pueden venir a ver lo que hacen sus chicos, sus hijos, pero cualquier particular puede acceder a las instalaciones y que los chicos mismos de primer o sexto año le van a contar ellos qué es lo que están haciendo y qué es lo que representa cada trabajo. ¿Con qué se van a encontrar? Con mucho trabajo de investigación, con una expo activa, los chicos del taller quieren manifestar ello, cómo se hace un trabajo de mecánica, de tornería, de electricidad, de carpintería, de hojalatería, ellos quisieron manifestarse en forma activa y no pasiva y explicarle a los chicos de la escuela primaria o a su familia cómo se trabaja y cómo se operan cada una de las herramientas del taller. Bueno, esto, ¿qué horario va a ser? De las 9 de la mañana a las 21 horas. Hacemos una pausa de las 12 a las 13.30, 14 horas, porque se corta el horario entre el turno mañana y turno tarde de la primaria, pero vamos a estar hasta las 9 de la noche para que aquel papá o mamá que trabaja hasta las 7 y media, 8 de la tarde, lo pueda hacer un ratito más tarde. Estamos hablando aproximadamente de cuántos chicos que se van a estar trabajando. No, y el trabajo está comprometido la mayoría de los chicos, o sea, todas las asignaturas con trabajos integradores tienen que participar, tenemos la obligación de estar todos, los 600 chicos de la escuela están comprometidos a realizar algún tipo de actividad.